Gracias para todo con este evento que se ha preparado con muchísima ilusión. Con el fin de recaudar fondos para el Centro Estela Maris que realiza diversas actividades en beneficio de los marinos y de la comunidad portuaria de este puerto, el próximo domingo 16 de agosto se realizará la primera carrera de la Pastoral del Mar. La competencia, que contará con un recorrido de 15 kilómetros, es organizada por la Pastoral del Mar, la parroquia de Chuchulub que dirige el padre Lorenzo Mesh Jiménez y el periodista progreseño Gabino Tseg Valle. En rueda de prensa realizada este día en Mérida, en las oficinas del IDEI, el comité organizador de la carrera presentó los detalles de la competencia que incluirá en su ruta el nuevo distribuidor vial inaugurado a principios de julio. Durante la presentación, el padre Lorenzo Mesh Jiménez explicó los trabajos que realiza la Pastoral del Mar en Progreso, así como las actividades del Centro Estela Maris. Esperamos que sea la primera de varias que podamos promover para que la gente del puerto participe, para que busque mejores condiciones de salud, se active físicamente, conviva. En el marco de tantos excesos que hay en este tiempo vacacional, yo creo que esta es una alternativa muy viable, una respuesta para que los jóvenes, las familias, los niños tengan este espacio para disfrutar plenamente de la temporada. Y colaborar con la causa, una causa noble, que es el sostenimiento del Centro Estela Maris. Y sabiendo de que allá participan, acuden personas de toda clase social y económica, y que su visión es muy noble, ya que lo que estamos pretendiendo allá es el bienestar de la gente del mar. También se informó que la reina del Día de la Marina 2015, Adi Velázquez Sosa, será la madrina del lujo de esta primera competencia. Bueno, en primer lugar, pues es agradecer que me hayan invitado a ser representante, ¿no?, a ser madrina de este evento, puesto que tiene, de cierta manera, pues muchos beneficios, ¿no?, como ganar, ganar a la sociedad. Por una parte, pues nos estamos promoviendo el deporte, el correr, el vivir más de día que de noche, ¿no?, y también la recaudación de fondos, que es en favor del Centro Estela Maris. De verdad, espero que se sumen muchas personas, que seamos muchos, y que no dejemos de participar en estas actividades, ¿no?, en favor de nosotros mismos, ¿no?, y un granito también para los necesitados. Es una de las demás actividades que se van a llevar ahorita a cabo en el mes de agosto, como sabemos, una temporada alta para todos los vacacionistas que llegan al puerto, pues qué bueno que se pueda llevar a cabo esta carrera. El 16 de agosto van a estar participando en las categorías libres, así como también en la modalidad de los niños en las categorías infantiles, van a haber de 100, de 300, de un kilómetro, y pues bueno, invitamos a todas las personas a que vayan, a que se inscriban, y que puedan participar, y qué mejor que correr y pasar por el distribuidor vial, que bueno, que está recientemente inaugurado. En la organización también participan varios atletas progreseños con el apoyo del Ayuntamiento de Progreso, la Asociación Yucateca Atletismo, y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Al respecto, el titular del IDEI, Juan Sosa Puerto, destacó la importancia de que se sigan promoviendo actividades deportivas en el Estado, y más aún en los municipios, en este caso Progreso. También se informó que las inscripciones están abiertas desde ahora en la parroquia de Chuchulú Puerto y en el Estadio Salvador Alvarado en la Ciudad de Mérida. Además de la carrera de 15 kilómetros, también habrá una caminata de 5 kilómetros y una carrera infantil, donde podrán participar niños de 6 a 12 años de edad. Habrá playeras para los primeros mil corredores. La salida de la carrera será a partir de las 7 de la mañana en la parroquia de Chuchulú Puerto. Con imágenes de Oscar Pérez, Progreso Hoy informa. Gracias.